¿Por qué tuviste que decirme eso? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué tuviste que decirme eso? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque... 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 No sé qué pasa en este lugar Todo el mundo es más joven que yo Empujé buenos recuerdos pensando en nada Parada en la puerta con vos Ya sé, tu ánimo está por cambiar Te miro desde el asiento de atrás Tu novio es un sujeto tan agradable Pero nunca parás de hablar Quiero estar con vos, que me quieras así Liquidado estoy, esperando hasta el fin Sé que lo ves, pero esta es la mejor versión de mí ¿Por qué? ¿Por qué te vas sin avisar? Tus vecinos siempre me miran Más, no ignores la belleza de este mundo extraño Igual lo entiendes y te haces la que no sabes Quiero estar con vos, que me quieras así Liquidado estoy, esperando hasta el fin Sé que lo ves, pero esta es la mejor versión de mí Quiero estar con vos, que me quieras así Liquidado estoy, esperando hasta el fin Sé que lo ves, pero esta es la mejor versión de mí Yo espero todo lo ves, pero esta es la mejor versión de mí